¿Qué exactamente es una cascada de cascada? También fue excandidato republicano y pastor bautista. Estaba considerado como una de las personalidades más influyentes entre el electorado cristiano en el país. Un exitoso escritor, reconocido por sus best-sellers, El Reino Secreto, Escuchar a Dios, Los Nombres de Dios y Paul Robertson Responde, entre otros. En sus últimos meses de vida, Robertson compartió de su experiencia a tiempo completo para ayudar a capacitar y equipar a los miembros del cuerpo estudiantil de 11.000 estudiantes de la universidad que fundó Regent University en Virginia Beach para que se convirtieran en líderes cristianos que cambian el mundo. Las empresas de Robertson también incluyeron el Centro Americano para la Ley y la Justicia, que defiende los derechos de la Primera Enmienda de las Personas Religiosas y Operación Bendición, una organización humanitaria internacional. Además, el ministerio de Pat Robertson se extendió a diferentes lugares del mundo, como lo fue en varios países hispanos, por ejemplo en Colombia, donde gracias al interés en la posibilidad de tener una emisora misionera para predicar el Evangelio por la radio, compró la emisora Nuevo Continente para luego donarla al ya fallecido pastor Ignacio Guevara, la cual en la actualidad se sintoniza desde su creación en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y aún en los países escandinavos, como Noruega. Luego de la inauguración de Casa sobre la Roca, Robertson invitó al pastor Darío Silva Silva y a su esposa Esther Lucía a Virginia Beach, ya que hacían parte del equipo de trabajo de Operación Bendición y el Proyecto Luz, junto a los misioneros Densey y Dennis Christie. Como dato curioso, oró por la madre del pastor Jorge Enrique Zuluaga, de Casa sobre la Roca, Armenia, cuando ella estaba embarazada de él. A inicios del año 93, en el primer semestre, el pastor Darío vino con Esther Lucía a la ciudad de Armenia para dar un seminario sobre la visión integral. En esa época, Casa sobre la Roca, Armenia, era una iglesia naciente y yo iba a ser nombrado diácono el domingo al otro día y el pastor Darío ese sábado estuvo hablando sobre Pat Robertson y habló sobre el Proyecto Luz en el cual él había participado con Pat Robertson en Centroamérica. Al final de la reunión, mi papá se acercó al pastor Darío y le contó que en el año 1969 Pat Robertson había estado en Colombia y voy a darle paso a mi mamá para que ella les cuente qué fue lo que pasó. En el año 1969, comenzando el mes de abril, nosotros recibimos en nuestra casa a Pat Robertson, que fue un pastor muy querido por nosotros, que venía de los Estados Unidos y muy amigo de la familia porque tenía relación con mi papá desde hace muchos años. Fue un tiempo muy agradable para nosotros, fue un tiempo de familia, pero en esa época yo tenía muchos problemas porque yo estaba embarazada de mi hijo Jorge Enrique, que fue mi primer hijo. Tuve muchos problemas en esa época con distintas situaciones y el embarazo fue muy difícil para mí, por lo tanto yo no pude estar muy al tanto de la visita y no estar muy atenta a las cosas que estaban sucediendo alrededor en esa casa. Resulta que Pat, que Pat como era de amoroso, Pat era una persona, que era una persona dulce, un señor, que mejor dicho era un osito de peluche. Él subía a mi cuarto, me hablaba, no, yo ni lo quería recibir, yo no quería hablar con él, yo no le quería contar nada. Y bajé al comedor con él y me tenía él, mi papá estaba sentado a la cabeza de la mesa y le dice a mi papá, Pat, vamos a orar, ¿por qué no oras tú? Entonces Pat dijo, sí, yo voy a hacer una oración muy especial y se arrodilló al lado de mi silla, me puso, me abrazó, me dio un beso en la frente, se arrodilló al lado de mi silla y me puso la mano en el estómago, me puso las manos y me dijo, tú por qué estás triste, y yo me puse a llorar, entonces llegó y me dijo, tú no puedes estar triste, tú tienes que estar muy feliz, estar muy feliz porque tú lo que tienes ahí es un servidor del Señor, es un hijo de Dios, es un servidor del Señor. Yo me sorprendí, me limpié las lágrimas, todo el mundo era sorprendido con las palabras de él y para mí eso fue una cosa que yo que no llevaba muchos días de comida, ni quería estar saludable y estaba muy triste, inmediatamente yo me senté en la mesa y empecé a comer, él me pasaba comida de su plato, él me daba la cucharada en la boca, él me abrazaba y esa es una cosa que le quiero contar a ustedes porque realmente Jorge Enrique, mi hijo, es el pastor de Casa Sol de la Roca, para mí es una historia que siempre está en mi corazón y que siempre la guardo, yo le pido mucho al Señor que bendiga a Jorge Enrique y a la iglesia de Casa Roca que en este momento él pertenece y que le sirve y al pastor Darío Sirvia que ha sido tan generoso con nosotros, Esther Lucía, esa familia y toda la familia de pastores que siempre que vienen a mi casa y que siempre están conmigo, así sea en Bogotá o donde estén, son mi familia. Hechos y Crónicas Televisión mantiene una alianza internacional con The Christian Broadcasting Network, amistad que se ha fortalecido durante años. El mundo cristiano recordará el legado imborrable de este hombre de Dios que dedicó su vida a trabajar para llevar la esperanza de Cristo a Estados Unidos y al mundo a través de testimonios inspiradores del poder del Espíritu Santo.